¡Ay, ay, ay! A ver... ¿La cantamos o no? Un pedacillo. Chiquitillo nomás, eh. Ok. Venga. Yo no estoy nada, o sea, yo no... Yo no estoy en contra tuya, eh. Dice así. No te pongas nerviosa. Emodérense todas, eh. No me dejen morir. Machín, machín, mujeres, ok. Espérame, yo me voy a grabar a todas. A mi compadre no. Chicas. ¿Tú como que no te das cuenta? Vamos a meter la actuación esta noche. Como si estuviéramos en la hora. Y yo estoy bien emperrada, ¿me entienden? Ando tóxica. Bien tóxica, insoportable. Dice así. Ya no pienso mantener este cariño. Ya viene ahora, ya viene ahora. Mientras me parto el alma. De las navidad que no haces. Y yo repite severos, sufriendo por amor. A ver muchachas. Y ahora resulta. Echene. Y ahora resulta. ¿Qué? Que porque soy lo que soy. Te vas de mi lado. Si lo mejor de tu vida. Lo mejor de tu vida. ¿Qué? ¿Qué? Se te escapa de las manos. Y el fuerte mamón. Dice. Pero quien te entiende. Ni tú te comprendes. Ni sabes qué hacer. Y quieres que la mujer. Si es un hombre. Su hombre. Por algo ha de ser. No estaba dispuesta. A darte mi vida. A darte mi vida. Así, mira. Así. Pero una mujer como yo. Pero una mujer como yo. No te perdí. 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 Ya a mí, ya a mí me faltó quien le dé Ay, eres un hermoso Gracias, de verdad Gracias, gracias Por favor, no nos suban porque sí va a haber pedo, pero buena Esta canción es de ella y la vamos a nos quedar en bronca Gracias, Arturo, te queremos, hermano Sabes que eres... Muchas gracias, Arturo No estaban preparados a esto, ¿verdad? No, señor Muchas gracias Te lo juro que no, te lo juro Pero se lo saben bastante bien Pues sí, claro Un día sí, ¿no?